Qué privilegio trabajar y servir a la democracia ecuatoriana. Muy buenos días con todos, señoras y señores. Bienvenidos a la revista informativa Democracia. Hoy contaremos con una presencia a través del hilo telefónico, tenemos entendido. Nos vamos a comunicar ya mismo con el alcalde Jaime Nebó. Él ha estado ocupando territorios pichinchanos a los tiempos, al tenor de un congreso, de una asamblea de posicionamiento de la nueva directiva. Y aquí Jaime Nebó, asistiendo a esta posesión de la directiva de su partido en Quito, ha mencionado algunas cosas que lo vamos a enfocar a él para que nos dé una visión de sus preocupaciones, evidentemente políticas. Y también de las otras, ¿no? Ahora que él ha referido la manera como el Ecuador. Como la dirigencia nacional de todos los partidos políticos ha aceptado como una realidad la impudicia. La impudicia es el fenómeno social más optimizado por la dejadez de dirigentes de buena factura frente a los que hoy con oportunismo buscan afanosamente conectarse con las chambas, con toda la institucionalidad emergente que pasa a funcionar lamentablemente en nuestro país. Y combatir la impudicia, es decir, lo que damos en llamar nosotros ciudadanamente la tolerancia a la corrupción, exhibiéndola como un evento más de la realidad y del clima sociopolítico ético que prima en la región latinoamericana. Hay demasiados abogados y jueces corruptos de Sion Editorial en este fin de semana del diario El Expreso de la Ciudad de Guayaquil. Peor todavía, y es obligatorio reseñarlo, ya ni siquiera aspira que el delito tenga sanción social. Se ha dado por vencida la ciudadanía. Hace poco, en un pequeño ámbito ciudadano, se comentaba cómo siguen siendo parte de la membresía de los mejores clubes sociales de Guayaquil. Y lo propio debe estar ocurriendo también en otras localidades. Verbigracia, la capital de la República, socios de los mejores clubes de Guayaquil que ahora están en prisión o están sometidos a procesos judiciales que involucran actos de corrupción con fondos públicos o en lo que ahora ha pretendido calificar como negociados entre particulares para repartirse las coimas. Ahora predominan las más intolerables e impúdicas. Y cabe reclamar por el rescate de la vergüenza, de la decencia, que tradicionalmente involucran dignidad en el ejercicio de los cargos públicos o privados igual que consideraba sagrados los recursos ajenos. No puede seguirse tolerando el enriquecimiento ilícito y que los ciudadanos que lo alcanzan pasen a ser respetabilísimos miembros de la comunidad, hombres de éxito que exhiben, dice Expreso, con impudicia su nuevo estamento económico, su nuevo estatus económico mientras quienes cultivan una crisolada honradez se miran de parte de la sociedad como unos fracasados. ¿Qué opinión tiene, señor Coronel, estas reflexiones del periódico guayaquileño, la impudicia? Buenos días, muchas gracias. Lamentablemente lo que está pasando en el Ecuador es la pérdida de principios, de valores, que tienen mucho que ver con la educación, con el tema de la familia, con el tema de la razón de ser cívica de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, de los propios ciudadanos. Y entonces cuando eso ocurre se pierde lo más importante que tiene una sociedad, que es el respeto al derecho ajeno, el respeto a lo sagrado que significa la patria, el servicio público. Y entonces nos encontramos con que esta lamentable situación va en desmedro también de la institucionalidad del Estado, porque somos los seres humanos los que estamos allí sirviendo. La institucionalidad está ahí, pero somos los seres humanos los que ejercemos de una u otra manera la gestión pública. ¿Por qué la ciudadanía regresa a ver a los señores abogados, y ustedes, no digo de las características que estamos registrando, Mauro, pero usted ha servido desde cortes muy significativas a la justicia ecuatoriana, con todo rigor, y eso nos consta, Mauro Terán en cadena democracia, pero la gente regresa a ver primerito a los abogados. ¿Por qué ha ocurrido eso? Están desdibujados completamente, un poco indiciados, ciertamente, por la sociedad ecuatoriana como que son los tramitadores, los que ejercitan, digamos, prácticas que las conocemos, pero que nunca son sancionadas. Y por eso la visión de la gente contra los abogados y contra los ex dirigentes administrativos o regentes administrativos de la cosa pública siempre reciben tratos bastante despectivos. Los colegios de abogados de nuestra jurisdicción nacional deberían abrir un camino de esclarecimiento en los propios colegios de profesionales. ¿Cuál es la opinión que usted tiene, doctor Terán? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. Buenos días, doctor. Buenos días, coronel Cobra. Bueno, yo pienso que cuando se habla de generalizaciones se pueden cometer graves errores. Y no creo que se pueda acusar genéricamente a los abogados de las desviaciones que se dan en la tramitología de los procesos y en las actuaciones de los profesionales del derecho. Bueno, hay abogados y hay abogados. Así es. Eso se da en todos los ámbitos de la profesión. Tenemos nosotros, los abogados, nos inculcan, por lo menos en las aulas universitarias, cuando yo estudié, nos inculcaban muchísimo la deontología jurídica, que es algo muy importante. Los valores morales que tiene que proyectar el abogado en defensa del derecho. Y sobre todo, algo que es muy valioso y por lo que siempre se ha venido planteando ante la comunidad, es que hay que también, en algún momento dado, generar algún tipo de sanción o algún tipo de especificidad a lo que se llama el abuso del derecho. El abuso del derecho es un delito que yo diría anodino. Es decir, es un delito que se comete permanentemente. ¿Qué es el abuso del derecho? Es cuando usted utiliza el derecho para agredir, para causar daño o para beneficiarse ilícitamente del derecho. Es un delito que lamentablemente no está previsto en ninguna de las normas. ¿Cómo puede beneficiarse un profesional del derecho ilícitamente? Ejerciendo facultades jurídicas en beneficio propio, en beneficio ilegítimo del cliente. Es decir, aparentemente usted está ejerciendo la ley, pero está causando daño. Cuando usted ejerce derechos en forma incompatible con la ley. Pero la generalización es un pecado mortal. Por ejemplo, el aparataje periodístico, el aparataje militar, también tiene sus verdaderos baluartes o valores humanos en el ejercicio, tanto militar como periodístico, como en toda profesión. Y en esto tenemos que nosotros arbitrar con justicia una especie de autocrítica a la generalización. Pero en todo caso, consta a la opinión pública, dicen, pero sí hay. Sí, sí hay. Habemos y habemos. Esta mezcolanza de desvalores o de desméritos, ¿le gustaría comentar, Coronel? Claro que sí. Yo estoy de acuerdo con el doctor. No hay cómo generalizar en las profesiones el tema de la falta de valores o de principios o el mal ejercicio de esa profesión. hay personas que lo hacen muy bien y creo que es la gran mayoría. El problema está en que las personas que lo hacen mal causan un daño que es integral, no solamente a la profesión que ejercen, sino a la sociedad. Mire un ejemplo. A ver. Conversaba hace pocos días con un compañero mío que está ejerciendo una alta función del Estado, que es el Coronel Luis Hernández en el Consejo de Participación Ciudadana. Es mi compañero de profesión, de promoción. Y entonces decíamos, mira los tiempos de ahora y los tiempos de antes. Encuentran una tonelada de cocaína en la base de manta. Y entonces, ¿quién es el responsable? Desde luego aquellos que hicieron el ilícito físicamente. Pero hay responsabilidades derivadas de aquello. Por ejemplo, el tema de la seguridad de la base. ¿Quién es el responsable? El comandante. ¿Y qué ha pasado con el comandante de esa base? Decíamos nosotros y yo le preguntaba a él ¿y qué hubieras hecho tú si eso te pasaba? Y entonces él me respondió como corresponde. Mira, yo lo mínimo que podía haber hecho es irme a presentar al mando y decir, ¿sabe qué? Me voy con la baja. ¿Por qué? Porque no cumplí con la obligación de comandante de precautelar la seguridad de las instalaciones. Esos son los principios que hay que recuperar. Es decir, asumir las responsabilidades en el tema militar estoy hablando de sus actos y la constitución del Estado en el artículo 159 así lo determina. Obediencia sí al poder civil pero eso no le exime a ningún militar a ningún mando de las responsabilidades de sus actos de sus órdenes la decisión del comandante es decir, las coordenadas quién, qué, cuándo, dónde, cómo, para qué y a fin de qué son propias del comandante pero ahora la desconocemos y entonces tratamos de eludir las responsabilidades históricas que en un determinado momento nos tocó asumir me comprometió esta víspera el abogado Jaime Nebot alcalde de la ciudad de Guayaquil que asistió a la posesión ya lo dijimos de la directiva de su partido en Quito una entrevista esta mañana pero vemos que se le olvidó no hay quien conteste su teléfono domiciliario al que nosotros le teníamos previsto llamarle pero el señor abogado Nebot con algunas novedades de enriquecimiento del social cristianismo en Pichincha y en Quito nos llamó profundamente la atención algunas concurrencias hay una familia que está entre entre el señor candidato presidencial sabemos que podría ser Jaime Nebot el uno pero también en Pichincha en la misma familia hay otros que están alineados desde ya con el candidato Lazo entonces nos preguntamos este es un cuarto de hora muy complicado para relatarlo con objetividad y hemos de preferir más bien referirnos a los asuntos más coyunturales que al genérico nadie sabe lo que va a ocurrir especialmente en la ciudad de Quito con los alineamientos electorales especialmente por la presidencia de la república pero hay un desafío mucho más significativo en próximos meses bueno hasta cuando vamos a esperar para que los interesados en que las cosas permanezcan como están no permitan que se cristalice el esfuerzo de esos 81 legisladores de todas las bancadas que representan el interés del pueblo ha dicho Jaime Nebó de la ciudad de Quito ha dicho también que Nebó presidente Nebó presidente bueno esto no lo ha dicho él pero sus oídos han estado escuchando esta consigna proclamada en el escenario de si si don Jaime Nebó Nebó presidente estaba mencionando que el grito ha sido unánime obviamente muy bien calibrado decidor en apoyo a su potencial candidatura presidencial pero el día sábado usted ha estado en la capital de la república y ha manifestado abogado Nebó bienvenido muy buenos días muchas gracias por aceptar esta plática rápida cuando tengo a dos caballeros quiteños también en nuestra cabina pero usted este momento abogado tiene la palabra para comentarnos estas expresiones suyas en el discurso hasta cuando vamos a esperar para que los interesados que las cosas permanezcan como están no permitan que se cristalice el esfuerzo de esos 81 legisladores de todas las bancadas que representan los intereses del pueblo ecuatoriano ha dicho usted y ha recordado que la esencia del proyecto presentado busca que los que roben secuestren violen o maten no salgan de la cárcel con esos indignantes con esa indignante velocidad con la que ahora la hacen menospreciando a la sociedad menospreciando el trabajo de los políticos porque hace ocho meses más o menos recordemos a la ciudadanía usted entregó un proyecto de ley que parece que la respetable presidenta de la asamblea se ha comido no aparece para nada y era una reforma muy contundente a la actual ley a que atribuye abogado Nebos bienvenido muy buenos días buenos días Gonzalo a quienes hacen democracia están en el panel a quienes la escuchan a lo largo de encho del país especialmente en la ciudad de Quito déjeme empezar por decirle que a las expresiones que usted se refiere yo contesté diciendo que no se le dé al acto del sábado un carácter electoral porque realmente no lo tenía se trataba de dos cosas de posicionar y de posesionar a la directiva provincial de Pichincha que ha sido elegida de la forma que lo hacen los partidos serios no aledo no se trata de amigos no se trata de personas incondicionales ni mucho menos sino de personas representativas del diverso tejido social de Pichincha y de Quito maestros estudiantes transportistas agricultores ganaderos campesinos profesionales empresarios servidores públicos servidores privados etcétera y en segundo lugar de analizar que frente a lo que se viene electoralmente en 2019 el lograr que las ciudades funcionen aún en crisis que puedan administrarse adecuadamente para garantizar los servicios que la gente quiere para ir más allá a poner a la juventud en el siglo 21 realmente con una serie de dispositivos de ese carácter tecnológico que pueden llegar a ellos como el internet gratuita y sin cable que además llegará a toda la ciudadanía como las tablets como los libros gratuitos que en salud se puede manejar la cosa de manera de llevar la salud a la gente por muchos procedimientos modernos entre ellas clínicas completas de carácter móvil etcétera de eso se trataba la reunión y punto ahora yo me ratifico en todo lo que usted ha expresado respecto del tema de seguridad esto ya es insoportable en el país una sola rectificación yo diría que se menospreciaba el trabajo de la policía no de los políticos cuando termina el trabajo del policía cuando captura al delincuente y lo entrega a la justicia pero en este país no es solo cuestión de malos jueces y malos fiscales que los hay como también hay de los buenos y bastantes yo no generalizo jamás sino que la ley alcahuetea esta situación permitiéndole efectivamente a los que matan violan secuestran y roban salir de la cárcel con pasmosa velocidad a través de una serie de argucias y procedimientos desgraciadamente consagrados en la ley a título de garantismo y déjeme hacer una agresión yo estoy de acuerdo nadie podría no estarlo con que hay que dar garantías a todos los ciudadanos inclusive a los delincuentes que tienen derechos humanos por cierto pero no creo que ningún ecuatoriano piense que capturarlos juzgarlos y condenarlos cuando delinquen de acuerdo con la ley sea violar uno de sus derechos humanos y por otro lado yo pregunto y la sociedad la que sufre los efectos de esa delincuencia sin ninguna culpa no tiene derechos humanos porque así parece ser entonces presentamos un proyecto que está restringido a eso a eso simplemente coja usted y analice un expediente normal de un delincuente y va a ver usted que tienen 5, 10, 15, 20 25 libertades con las consiguientes capturas entonces para que la policía se esfuerce en capturarlos para verse burladas para que la sociedad demanda seguridad si se va a ver definitivamente burlada y si bien no habrá seguridad si no hay una política de estado en materia de seguridad esa política de estado es todas las obras entre todas las personas sin excluir a nadie es hacerlo con el dinero suficiente de manera permanente con beduría independiente rendición de cuentas y coordinación eso no hay pero si creo que tenemos una dificultad nos cortaron la línea revise aquello que facilidad tienen ahora para intervenir en las en nuestras líneas telefónicas ustedes notaron lo violento del corte qué pena yo iba a precisarle algunos elementos que ha mencionado ha mencionado la ministra del interior en las últimas horas en los últimos días ayer publicaban desde Guayaquil unas expresiones o puntos de vista de ella ha manifestado la ministra de gobierno que un poco más de la mitad de los homicidios intencionales en el país se dan como resultado de la violencia social más que de la criminal y esta esta situación nos llama profundamente la atención cuál es la violencia social sobrecargada más que la criminal la de connotaciones criminales podemos estar en en digamos pensando de otra manera no muy de acuerdo con el pensamiento que vale la pena que nos explique la ministra del interior María Paula Romo tenemos que desarticular a las grandes organizaciones porque es una manera efectiva de conseguir que menos droga llegue a las calles es decir María Paula nuestra ministra del interior asume que la mayor parte del agigantamiento de la delincuencia tiene que ver con la industria del narcotráfico que lamentablemente ha llegado ha llegado a surgir a niveles super preocupantes en el sur de Colombia y en el norte del país hoy por ser país pequeño Mauro la la narco delincuencia ocupa prácticamente todo nuestro territorio y en Colombia un poco menos está condensado o en la parte sur de Colombia cuando íbamos a manejar a imaginar perdón que en Nariño se iban a establecerse hectareajes increíbles de siembra de coca y es por descuidos naturalmente a las áreas marginales especialmente de la territorialidad suburbana de la territorialidad rural que estos agricultores dicen yo que paso que 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 saco sembrando otros productos si a mi me cogen aquí a buena a buenos precios la droga que me han instruido sembrar en mis hectareajes que estaban otra hora al servicio de otro género de producciones eso es gravísimo para los dos estados este momento y para yo creo que el universo porque unos están de mercados otros están de vitrinas otros están sembrando la mala hierba y otros están comercializándola es decir todo el mundo tiene ocupación y los estados están recogiendo los beneficios digamos de esa de esa situación que le parece a usted doctor Mauro Terán bueno el ecuador ha sido siempre pues un un país que no es proveedor no es generador de las sustancias que son que se denominan sujetas a fiscalización no es generador de drogas no es generador de narcóticos pero se ha convertido en un país de tráfico de trayecto de del de la del producto que se genera sobre todo en Colombia Colombia bueno el problema de Colombia es grave cuando se detecta que más de doscientas setenta mil hectáreas en el a pocos kilómetros de la frontera norte del ecuador están dedicadas al cultivo de la coca y por qué el gobierno colombiano no ha realizado acciones para eliminar esos cultivos es algo grave parece que ha habido una disimulada tolerancia para la generación de estos narcóticos en el país del norte y una disimulada tolerancia en el ecuador para permitir la circulación de estos productos eso es lo grave pero hoy parece que las cosas están poniéndose radicales el ecuador está controlando radicalmente el tráfico de estos productos sin embargo yo sí creo que la ministra romo debería clarificar sus opiniones decir que el incremento de la delincuencia es más que por la criminalidad por el aumento de la violencia social bueno había que aclararlo en qué sentido no se puede nomás decir una cosa de esa naturaleza porque estaría desacreditando inclusive las proyecciones del propio gobierno entonces hay que siempre analizar con objetividad con realismo las graves consecuencias del narcosistema de la circulación de estos medios en nuestro país la unidad policial contra la corrupción coronel covo va a aportar con investigaciones ha dicho la ministra del interior es decir el estamento investigativo este momento tiene que ser el más empeñoso pero una vez que logran conocer ahí vienen las garantías ahí vienen otro género de consideraciones en contra del sacrificio militar y sacrificio policial esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos episodios que nos ha correspondido administrar con nuestra imaginación coronel yo estoy de acuerdo con lo que manifestó el señor Jaime Nebos respecto a la ausencia de la política de seguridad en el ecuador y eso se manifiesta en la hecatombe que vive en el ámbito jurídico el tema de seguridad hay una confusión y una falta de conocimiento en la elaboración de las normativas de seguridad que este momento es un galimatías existe una comisión por ejemplo de seguridad fronteriza esa comisión de seguridad fronteriza en la asamblea nacional ocasional se creó cuando apareció el problema del asesinato de los periodistas en la frontera norte entonces se levanta la polvareda crean una comisión de seguridad fronteriza tiene que tener un mandato esa comisión porque si es que es ocasional no puede ser creada para cualquier cosa sino para exclusivamente el mandato cuál es el mandato no lo conocemos a profundidad debe estar registrada la creación de esa comisión en el registro oficial por ejemplo en base a un acuerdo legislativo para que tenga legitimidad ilegalidad esa comisión nos propone ahora por ejemplo estamos hablando de la inseguridad jurídica en el tema de seguridad un proyecto de ley de seguridad integral mire usted la comisión de seguridad fronteriza propone un proyecto de ley de seguridad integral un código dicen ellos yo siempre he manifestado que es necesario un código de seguridad integral pero hay pues una comisión permanente de seguridad que tendría el objetivo de realizar este código diseñar y aprobar un código de seguridad integral este código de seguridad integral que lo propone este proyecto no es ni siquiera la media cabeza de lo que significa el concepto de seguridad integral y entonces ahí ya encontramos la primera el primer problema y un problema estructural que ese código no responde al concepto de seguridad integral porque si se hace un código entonces hay que integrar a ese proyecto de ley todos los libros cada uno de ellos encaminado a armar ese cuerpo que es la seguridad integral hablo de seguridad ciudadana hablo de defensa nacional hablo de seguridad privada hablo de movilización nacional hablo de gestión de riesgos hablo de seguridad marítima hablo de seguridad aérea hablo de inteligencia y contrainteligencia hablo de control de armas y explosivos de seguridad y defensa cibernética hablo de todo aquello que debería incorporar en el código pero eso no existe ese tipo de reformas es el que reclama Nebod ha enviado hace ocho meses y no le para bola es que nadie están tramitando por sus partes es un desastre esa ley que tenemos actualmente en vigencia la ley de seguridad pública y del estado es un mamotreto que no sirve para nada es un poema pero no es una ley de seguridad pública y del estado el código de seguridad ciudadana acuérdese que quisieron hasta crear un organismo paralelo a las fuerzas armadas y a la policía nacional es un desastre si quieren hacer un código tiene que ser un código orgánico con todos los componentes del sistema de seguridad en donde se da la concepción del estado con una política de estado referente a la seguridad por favor ahora tenemos que reclamarle entonces a la ministra del interior no no podemos decir groseramente que se deje de diagnósticos tiene que partir de los diagnósticos de lo que ella ha monitoreado desde hace mucho tiempo hay un escenario muy complicado para ecuador por el narcotráfico ha dicho maría paula romo y eso es verdad un poco más de la mitad de los homicidios intencionales en el país se dan como resultado de la violencia social más que de la violencia criminal ha dicho respetable caballero y amigo ex ministro de estado analista de fuste pancho huerta en guayaquil buenos días buenos días ronzalo como andamos ahí dándole bueno le preguntaba le preguntaba que ahí dice maría paulo un escenario muy complicado para ecuador por el tema del narcotráfico hay un poco más de la mitad de los homicidios intencionales en el país que se dan como resultado de la violencia social más que de la criminal usted se une a este diagnóstico yo no tendría elementos de juicio para asegurar identificar esa esa condición pero el hecho cierto es que ha crecido la inseguridad y definitivamente sectores amplios de la sociedad en guayaquil han sido tomados por la vinculación con el narcotráfico si sumamos pobreza y narcotráfico entonces ya tenemos un motivo para la violencia que tiene la mezcla de ambas juntas pero la cuestión del diagnóstico es importante si se va a hacer un esfuerzo en la dirección de cada especificidad pero lo que necesita la república es un plan contra la inseguridad que no solo es más policía hay que volver a estructurar esta sociedad así como aceptamos que somos parte de un proceso de reinvención de la república hay que reinventar la sociedad que también está sumamente deteriorada más aún todavía por la desestructuración familiar a la que se suma una crisis económica y nuevos hábitos de comportamiento eso complica la situación y es un esfuerzo de todos no solo de la ministra de gobierno por supuesto es un esfuerzo nacional como en casi todos los asuntos si no nos unimos con una dirección concreta que todos aceptemos como válida no hay camino pero el código de seguridad y de contraataque a la violencia criminal ya la ha ofrecido a consideración de la asamblea nacional alega Jaime Neboda alcalde de su ciudad el señor doctor Huerta dice que no le han parado bola en la asamblea en muchos meses y ahí hay un aspecto que coadyuva el que se sabe y hay certeza de que muchos de los que están cometiendo actos delictivos son reincidentes que deberían estar presos algunos de ellos como es que se los captura se los mete a la cárcel y sigan saliendo pero meter a la cárcel no resuelve el problema simplemente pone fuera de circulación a un delincuente que vuelve a lo mismo apenas sale de allí la complejidad del problema justo parte del tema que tenemos que cambiar de manera de enfrentarlo es estas visiones monocausales los fenómenos sociales no son nunca de una sola causa desgraciadamente si no fuera más fácil combatirlo o es a distinto tipo de intereses ahora tenemos mafias organizadas contribuyendo a la violencia pero también tenemos pobreza y desesperación en muchos hogares pobres y falta de educación en estos temas y entonces esa conjugación de factores son los que determinan un tema duro de roer porque la complicación se da también en la corrupción de las autoridades no es que salen gratis los que entran y salen de la cárcel a cometer actos delincuenciales es que hay otra estructura podrida en la policía en el poder judicial que ya conocemos que también existe el enfrentamiento tiene que ser múltiple para poder tener algún resultado posible a corto plazo ayer su periódico expreso que da albergue a la mayor parte de las opiniones de Francisco Huerta no obstante que todos los medios de comunicación practicamos esa esa virtud pluralista y buscamos siempre su concurso pero ayer expreso hablaba de la impudicia como fenómeno también muy complicado para la sociedad ecuatoriana usted que opina doctor Huerta si básicamente nos llamaba la atención y lo decíamos en el editorial como clubes sociales de alto significado por lo menos significado social en las principales ciudades del ecuador mantienen entre sus miembros a socios que deberían estar expulsados por corruptos como era la norma tradicional si un socio del club delinquía se lo expulsaba sigilosamente sin mayor escándalo pero se lo expulsaba ahora no conocemos en ningún caso en que eso haya ocurrido y hay socios del club relevantes presos y sigue siendo socio del club entonces ya no hay sanción social más bien lo que se busca es cuánto dinero ha conseguido con tal o cual acción lícita o no el ciudadano culano de tal y más bien se tiene una cierta repulsa por la pobreza que antes era significado de honradez de dignidad ahora el único mecanismo de medir prosperidad es el enriquecimiento y este puede ser de cualquier origen y naturaleza que hace condición a una calidad social si se tiene dinero si se lo ostenta con mayor razón pocas ocasiones en los momentos de mayor fervor político se ha sancionado corruptos más que por ser corruptos por ser corruptos del bando perdedor y pasan a tomar puestos en la sociedad los del bando ganador desgraciadamente estamos en una sociedad de corrupción enorme ya ve todo lo que ha pasado y ha podido pasar en el Ecuador se montó un show con el 30S se persiguió a políticos hasta en otro territorio por el estilo se montaron procesos judiciales se contó con gente en el poder judicial y entre los abogados que se prestó para todos los asuntos hay una descomposición evidentemente y el Ecuador tiene que comenzar a notarla y notarla para tratar de superarla porque por ese camino no vamos muy lejos es decir el tema de seguridad no es un tema técnico es un tema social también tres cambios de ministro del interior han ocurrido en estos 16 meses del gobierno del presidente Moreno Mauro Terán usted tiene una opinión esto porque no no ha dado prioridad a la seguridad si fuera por hombres que manejen naturalmente este vuelco de concentrado de esfuerzos gubernamentales por garantizar la seguridad de una sociedad tenga la bondad un minutito doctor Huerta necesariamente Gonzalo tenemos que tomar en cuenta lo que está sucediendo en el marco legislativo entiendo que el alcalde Nebot el abogado Nebot al referirse a su proyecto de ley que es un proyecto de ley muy necesario muy importante para la seguridad ese proyecto él considera que está represado en la comisión de justicia ya sabemos quién preside la comisión de justicia entonces él considera que tenga la bondad de referirle para conocimiento de la gente o por lo menos para que memorice quién preside la comisión de justicia es que realmente es inimaginable quién preside la comisión de justicia la asambleísta Guiñaga entonces considera que se lo tiene represado el proyecto en función en razón de perspectivas políticas entonces él considera que ese es un proyecto no que va a beneficiar políticamente al que lo propone sino que va a beneficiar generalmente a la sociedad y así es yo pienso que es así y así debe ser tratadas las cosas Gonzalo vale la pena yo quiero aprovechar este momento para señalar la morosidad grave que tiene la asamblea en cuanto al tratamiento de temas legislativos en función de la seguridad del país y voy a enumerar brevemente Gonzalo los temas que están ahí demorando en pendiente en pendiente en el año dos mil ocho el ex fiscal Washington pesantes presentó una ley un proyecto de ley de extinción de dominio que no se sabe si estuvo en trámite pero no sabe si archivó no se archivó no se sabe cuál fue el fin de ese proyecto en el dos mil diecisiete el ex fiscal Carlos Baca presenta un nuevo proyecto de ley de extinción de dominio que igual no se sabe cuál es el fin de ese debería ser tratado aunque tenga contradicciones aunque sea inviable pero de todos modos tendría que ser tratado pero no se dice nada sobre esto en el dos mil dieciocho se plantea un proyecto de ley orgánica de recuperación de capitales presentado por la presidenta de la asamblea no es un proyecto que yo le considero más decoroso que realmente practicable porque se basa en la buena fe de las gentes para devolver para denunciar que yo soy un testaferro y por lo tanto denuncio para evitar ser sancionado yo por ese lado veo que la cosa no va a marchar bueno pero es un proyecto de ley presentado es de todos modos un esfuerzo que se ha presentado y que se conoce que recién está siendo tramitada en la comisión de justicia parece que ya va a tener informe en el dos mil dieciocho en julio se presenta una ley reformatoria al código orgánico integral penal para la identificación recuperación y repatriación y extinción de doviño de bienes de origen ilícito este bien este proyecto es presentado por el presidente de la república es presentado por el ejecutivo no sabemos qué destino tiene este proyecto está ahí y haciendo sin embargo en agosto de este año la asamblea aprueba por unanimidad la ley de lucha contra la corrupción que reforma algunos proyectos de leyes reforma el código orgánico integral penal reforma las leyes de servicio público la ley de contratación pública la ley del contrajo de participación ciudadano y la ley de prevención y erradicación del delito de lavado de activos es decir un proyecto muy importante y pienso que mal asesorado la señorita guiñaga quiere decir que se ha sentado encima de todos estos proyectos obviamente pero yo quiero referirme a este último que fue aprobado por unanimidad y que es muy positivo pero en cambio fue vetado totalmente por el presidente de la república y en alternativa a usted le sorprende aquello si me parece si porque es un buen proyecto es un buen proyecto y fue aprobado por unanimidad y no podía en todo caso haber sido vetado en aspectos específicos que podían ser contradictorios pero no un veto total y en alternativa el presidente presenta un nuevo proyecto de ley anticorrupción que según él permitirá incautar bienes de corruptos recuperar el dinero obtenido por los corruptos agilitar los procesos de repetición de pago recompensar con hasta el 20% del monto a quienes informen sobre la ubicación y monto de bienes robados denunciar impunemente quienes pagaron coimas o sobornos permitir que un plazo de 90 días desde la vigencia de la ley los testaferros puedan denunciar a los verdaderos dueños sin ser procesados bueno ingenuidades totalmente comentarios pancho huerta y coronel cobo doctor huerta si como le parece este desfile de proyectos de buenos deseos y el sorprendente veto el sorprendente veto instrumentado por el actual presidente moreno al al otro proyecto y era cuestión de que él quería digamos ser el autor digamos de de esta etapa de de reestructuración jurídica por el lado de ataque a la corrupción ataque a todo el 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 contexto del narcotráfico a todo el escenario delincuencial de nuestro país era una aspiración justa de él allí se van juntando corrupción narcotráfico peculado toda la serie de delitos que conocemos pero hay una cosa que tener como antecelente que vale la pena no dejar de considerar y que parece un tanto especulativa y sin ningún sustento pero la experiencia de Venezuela nos establece como parte de las políticas del llamado del socialismo del siglo XXI una alianza táxita o expresa con lo delincuencial para tenerlo no bajo control sino como aliado trátese de narcotráfico o delincuencia común la gente que asalta a otros hogares en Venezuela son delincuentes constituidos bajo la bandera del partido de gobierno a nombre de que están haciendo acciones políticas hacen acciones delincuenciales y esa mezcla involucra jueces porque garantiza impunidad entonces es una telaraña bien difícil de desmontar con solo una ley yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de cómo se vinculó el hecho de gobernar con el ejercicio de la delincuencia en sus múltiples manifestaciones asalto a los dineros públicos narcotráfico o lo que se trate pero todo con convivencia oficial por eso es que las leyes son de una naturaleza y no de otra por eso tenemos tabla de drogas por eso tenemos ausencia de nueva legislación para un combate en serio por eso la ley de Nebock no pasa estamos luchando contra un fenómeno complejo que tiene actores múltiples en múltiples estamentos de la república ¿de un solo partido? desgraciadamente no porque hay delincuencia organizada de partidos vinculados a esta tendencia que llamaron mal socialismo del siglo XXI pero eso está fragmentado también en múltiples sectores pero si usted encuentra corrupción no la encuentra solo en el partido de gobierno en el ejercicio anterior por ahí pasan de agache por las denuncias que se hacen contra el gobierno anterior algunas administraciones locales que también son corruptas desgraciadamente la corrupción es un fenómeno institucionalizado en varios niveles de la república por eso es que hay que combatirla con fuerza pero en todas sus múltiples manifestaciones y no solo persiguiéndola como la plata que se roban los funcionarios o el narcotráfico con que se vinculan o la trata de personas o hasta la trata de órganos y la venta de órganos es decir de todo tenemos juntos y desgraciadamente no se está actuando de conjunto ¿qué espera usted María Paula Romo doctor Huerta? yo creo que ella puede poner la casa en orden si se decide así hacerlo y se asesora con gente que conozca el fenómeno como una cosa de enfrentar con instrumentos nuevos porque es inédito la corrupción es vieja pero no como parte de una acción del gobierno donde están sacando bases para atemorizar al resto de la sociedad es una convivencia con el delito para ser un instrumento de acción política el escenario muy complicado para el Ecuador por haberse insertado en un drama del narcotráfico coronel Cobo también es pieza fundamental de esto gracias doctor Huerta una feliz semana como siempre muy productiva que su pensamiento brille permanentemente ya me cortó pero quería agradecerle de esa manera siempre pancho es pancho así es mire yo coincido con el doctor mauro terán y también con francisco huerta en qué sentido la morosidad de la asamblea nacional ya la ha descrito el doctor mauro terán respecto a todos aquellos proyectos represados o que han sido cuestionados por la sociedad por todos aquellos que tienen los actores políticos y sociales en el ámbito jurisdiccional es decir referente al tema penal al tema civil al tema administrativo pero la morosidad también tiene la asamblea nacional con el tema de la seguridad como concepto no existe una seguridad jurídica para que los componentes del sistema de seguridad si es que existiera porque yo ya hasta dudo de eso puedan actuar adecuadamente no existe seguridad integral no existe política de seguridad integral anularon y eliminaron la secretaría que ahora están queriendo recuperar del consejo de seguridad que era la encargada de diseñar la política de seguridad que no hizo lo hizo el correato lo hizo el correato lo hizo a través de la ley de seguridad pública y del estado con una consigna que ellos tenían que la ley de seguridad que la CIA era de los dictadores y de aquí por acá eliminaron ahora no tenemos quien planifique la seguridad integral del estado quien diseñe la política de seguridad quien elabore la concepción y el enfoque del estado para cómo asumir el tema de la seguridad no tenemos integrado el código orgánico de seguridad con todos sus componentes con el cuerpo con los brazos con las piernas con los órganos no se puede hacer un código de seguridad integral solo con un pedacito de la cabeza pues tiene que haber un primer libro dogmático donde esté el enfoque de la seguridad del estado un libro con la defensa nacional otro con la seguridad ciudadana otro con todos aquellos componentes la seguridad privada la inteligencia eso no existe entonces cada cosa funciona por su lado es un lío absoluto hay un proyecto ahí y hay un y a dónde nos puede conducir ese entrevero bueno a lo que estamos viviendo a lo que acabamos de decir la inseguridad es uno de los factores más negativos que tiene la sociedad ecuatoriana el diseño y ahora voy al diseño pero entonces se requiere de un liderazgo fuerte que no respete solamente las consignas de la revolución ciudadana vea como se la vea absoluto yo creo sino de otra especie yo creo yo creo que la iniciativa legislativa tiene que tener el ejecutivo para corregir este mal y entonces ahí aparece el ministerio de defensa y el ministerio del interior que deben liderar esa esa propuesta a la asamblea nacional y defenderla no solamente presentarla sino defenderla fundamentarla y hacer que esa deuda que tiene la asamblea como el país sea saldada otro tema importante que se habló y que es el diseño de la amenaza pues el diseño de la amenaza es una cosa ¿a qué llama diseño de la amenaza? uno tiene que diseñar la amenaza en base a la inteligencia que dispone no a la información solamente esa amenaza es ahora multifuncional es es internacional no es solamente interna del país ahí hay una 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 complejidad inmensa fíjese usted que en el sur de Colombia hay 170 mil aproximadamente hectáreas de coca pero allí hay bandas delincuenciales hay carteles de la droga que también buscan en nuestro territorio y de hecho lo están haciendo hasta en las bases militares ahora meten droga paso de 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 esta inmensa cantidad de droga y el momento de que la milicia ecuatoriana orgánica se meta en el narcotráfico como parece estar ya introducida estamos perdidos pero pero es que es que es que el problema está en que los controles la seguridad la institucionalidad se ha perdido y entonces no hay no hay las leyes que sancionen rápidamente a los culpables y ejemplarizadoramente a los autores ahí tiene que haber disuasión para la delincuencia pero también tiene que haber disuasión para los servidores públicos que ejercen el poder público en beneficio de la sociedad y eso no existe entonces ahí se cometen los errores en estos 10 años se deterioró la institucionalidad de los componentes de la seguridad las fuerzas armadas la policía la inteligencia la inteligencia fue utilizada para perseguir para gastos reservados en beneficio de tarimas de sabatinas una vergüenza es una vergüenza pero por qué porque hubo seguridad inseguridad jurídica y además se utilizó el poder de una manera abusiva autoritaria y ahí están las consecuencias doctor Terán el doctor Julio César Trujillo visitó estos estudios en esta semana que transcurrió y le dijimos doctor Trujillo le pedimos muy solemnemente que tenga la bondad de convocar a una consulta a todo el país para blindar sus luchas para blindar sus reformas para para blindar sus resoluciones la del consejo de participación ciudadana que dirán no son todas aceptables todas de la pero hay por lo menos una intencionalidad de que estos elementos diseñados por el colectivo liderado por Julio César Trujillo sobrevivan a los impactos que ya mismo comienzan a deteriorar esos alcances y él respondió de la siguiente manera antes de ayer me parece que me visitó el contralor y he conversado de sus problemas ciertamente estamos pensando en proponer una reforma constitucional a través de una consulta popular en la que se introdujan muchas cosas entre otras especialmente que las cosas que hemos hecho no puedan ser revisadas por quienes vayan asustuidos del cargo yo personalmente creo que el consejo este del cual formo parte debe desaparecer como deben desaparecer muchas instituciones innecesarias en el Ecuador todo eso va a constar en una propuesta que haremos ¿cuándo la van a redactar? bueno estamos recogiendo material experiencias y también sugerencias don Macas no más quiere repetirse pero no le ha gustado a la gente esa pretensión aspiración como quiera verlo usted pero tiene todo el derecho de hacerlo no obstante si se han puesto de acuerdo que ellos no deben participar en darle una esencia de continuidad a este gesto voluntarioso patriótico que han exhibido no está bien Luis que usted insista en en fin cada cada persona actúa por por sí solo estamos estamos pensando que hay derecho al blindaje de lo hecho por Trujillo Gonzalo me parece Mauro Terán muy interesante lo que plantea el doctor Julio César Trujillo yo considero que la acción que ha llevado adelante el consejo de participación ciudadana sabe que aquí nosotros le propusimos ese blindaje lo que usted acaba de oír es la respuesta que nos dio haga la la fineza si si yo le digo doctor Trujillo ¿por qué no consulta a la ciudadanía para blindar sus propuestas y reformas para que no les de un tajonazo le marchiten y me respondió esto antes de ayer me parece que me visitó el contralor y he conversado de sus problemas ciertamente estamos pensando en proponer una reforma constitucional a través de una consulta popular en la que se introdujan muchas cosas entre otras precisamente que las cosas que hemos hecho no puedan ser revisadas por quienes vayan asustuidos en el caso dirán ¿y con qué derecho estos los correístas van a decir y con qué derecho quieren ellos blindar este este asunto ¿cuál sería la respuesta política y jurídica constitucional más que todo doctor Terán estoy señalando Gonzalo que ha sido una labor realmente titánica y honesta y valiente la que ha llevado adelante el consejo de participación ciudadana transitorio sin embargo por lo más valiente titánica que sea esa labor apenas se ha escarbado la punta del iceberg correísta y eso es lo penoso porque claro ellos no pueden hacer más de lo que han hecho yo pienso que en una concursa sería más bien para ampliarla pero lo que noto y en eso también estoy totalmente de acuerdo es que ya se ve la necesidad de reformas constitucionales de fondo yo diría no reformas constitucionales de fondo sino ya de una nueva constitución que entierre definitivamente a esa constitución correísta de montecriste mientras esté vigente esa constitución está vigente el correísmo y mientras esté vigente el correísmo está vigente la corrupción eso es lo grave entonces hay que ir pensando objetivamente y en eso sí creo que debería el consejo de participación ciudadana si es del caso conformar una comisión de juristas de ciudadanos de sectores del país para ir elaborando una un proyecto de reforma constitucional por ejemplo el doctor rugirio lo dijo y estoy de acuerdo que el consejo de participación ciudadana y control industrial debe ser eliminado no debe existir y así deben tampoco ser eliminados otros entes como por ejemplo el consejo de la judicatura no debe existir no hay razón para que exista porque la cabeza del poder judicial o es la corte suprema de justicia o es la corte nacional de justicia pero quien designa la corte nacional de justicia del consejo la judicatura entonces como la corte nacional de justicia puede imponer al órgano nominador contradictorio barbaridades la corte constitucional también no es necesario que existe esta corte esta corte puede estar pasar a formar parte de la corte nacional o de la corte suprema de justicia como salas de lo constitucional como sucede en costa rica no simplemente son salas de lo constitucional no es necesario crear una corte además hay que bajar los poderes absolutos la in la inmunidad tremenda que tienen los miembros de esta corte es una barbaridad por ejemplo esta corte puede interpretar la constitución con carácter generalmente obligatorio esa es una facultad legislativa que solo la puede tener la asamblea pero le dieron al juez y cuando un juez es legislador estamos en un plano dictatorial esa es la inconsistencia que vivimos Gonzalo entonces hay que pensar seriamente en una nueva constitución y esto significa una asamblea constituyente coronel Cobo ayer se dieron cuantos meses del 30 que digo meses cuantos años del 30 creo que ocho ocho años ocho años ocho años de esa tragedia nacional si algo usted leyó a los cuatro pelagatos a la cabeza de José Hernández de autor de esta crónica que yo invito a la ciudadanía que revise la plena está aquí el 30 S confesiones de el señor Yal al periodista Hernández confesiones repito confesiones del doctor Yal sentidas por él visualizadas por él doctor Yal usted le le dio más o menos unas unas informaciones impresionantemente gravitantes en este episodio de la vida nacional que ayer cumplió ocho años ¿por qué se metió correa en la boca del lobo? aquí está con todos los detalles busque cuatro pelagatos publicado en septiembre de este año en conexiones el enfoque pertenece a José José Hernández yo quiero leerles a ustedes en los próximos días porque este momento ya no no puedo pero coronel algo nos decía no ese es uno de los hitos negativos que la historia no debe olvidar así es no debemos tener esto deben dejar delegado a los hijos de la república pidiendo que le maten un regimiento insubordinado es una vergüenza desde el punto de vista político social el ejemplo para el ejercicio del poder negativo es ese hecho pero además de eso va y se esconde en un hospital yo como presidente de la república jamás entraría en las peores condiciones a un hospital a refugiarme porque obviamente no es un lugar que se preste para que eso suceda en el mundo entero existe legislación para que eso no suceda pero además de eso pide rescate y existe ya el desenlace que nosotros sabemos ahí les he escuchado a un general que dice que fue recibido a bala seguramente porque no planificaron bien porque hasta eso hay que cuestionar hay que cuestionar y finalmente muertos de por medio pero además lo que vino después ese fue el pretexto de su victimización y la utilización del poder abusivo para perseguir para implementar leyes autoritarias para hacer cualquier cosa desde el poder ¿por qué se ha olvidado de eso el pueblo ecuatoriano? y hay harto que revista todavía doctor Mauro Terán lo que señala el coronel Cobo que es una vergüenza el que el presidente de la república pida a sus súbditos que lo maten que lo disparen yo considero desde el punto de vista jurídica que eso no es una vergüenza eso es una grave presunción de un delito que se cometió que se llama auto intento de magnicidio que no ha sido investigado por los fiscales obviamente porque eran fiscales que estaban alineados pero ahora que existe una fiscalía independiente yo sí creo que esta presunción de un auto intento de magnicidio sí debería ser investigada buscando la verdad Gonzalo Rosero credibilidad incuestionable y